Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Zenish Gray Trials and Tribulations Normalmente suelo grabar la investigación entera o el caso entero Pero se hizo tan largo, tan largo Me tenía y aparte había quedado para cenar Y al final corté Vale, tuve que cortar, pero bueno Vamos a resumir brevemente el caso De momento el caso no es un asesinato, es un robo Vale, y han robado la urna de la aldea Kuraín La famosa urna que en Justice for All rompió Pills Pues hay un ladrón llamado Mask de Mask Que es un ladrón muy conocido que roba grandes obras de arte Aunque bueno, la urna Kuraín no lo es Verdaderamente Y bueno, hemos conocido varios personajes Entre ellos al supuesto Rondelite que es el Mask de Mask A su mujer Y a este tío que es investigador de primera Pero bueno Pues vamos a continuar con el caso Ay, que lo tengo pausado Vale Espero acordarme de las voces Usted nos dijo que anoche estuvo haciendo guardia completamente solo Así es, iré hacia mi quinto encuentro con mi enemigo Me negó que nadie te afierra a la casa de mi casa ¿Así que lleve detrás de más de más de más de su primer atraco? Sí, querida Sí, querida Ha hecho sus ejes por lo que veo En su primer atraco, la opinión no fijó la famosa lágrima de Amanón Me lo encontré en el pasillo de un museo ¿Por eso lo contrataron para llevar la seguridad a la exposición de tesoros? Estoy seguro de que dijo ¿Que Adrian Andrews lo contrató? Sí Tome a gastar unos zapatos de Lockley Taylor y prepararé una trampa fejamenta ¿Se refiere a la cámara de seguridad? Pero pensaba que también estaba vigilando la zona en persona ¿Cómo se va a ser lo más de más para robar la urna? Esa es la pregunta del millón ¿Cuál es el modus operandi de The Mask? Hmm, hay algo que no consigue entender Pregunte, jajira Pregunte a la jajillera Mi lulpa y mi ojo Después de todo, todos andamos perdidos en la escurrida Pues me preguntaba cómo consiguió más de más robar la urna Quiero decir, ¿no es extraño que usted no lo sepa? Sí, ahora que lo dices, es extraño Después de todo, usted estuvo de guardia toda la noche en la escena del crimen A no ser que se quedase dormido, debería al menos haber visto a más The Mask Tiene un psicocandao Vale, para el que no haya visto Justice for All, ¿vale? La gente cuando esconde un secreto Yo tengo una magatama, ¿vale? Que es una joya de la aldea Kurain Y salen los secretos de la gente, ¿vale? Cuantos más candados, más quiero ocultar el secreto ¡Es un psicocandado! ¿Sicocandado? Nick, ¿qué es eso del psicocandado? Verás, tu magatama me dice si la gente me está ocultando algo Si consigo abrir sus candados mentales puedo descubrir sus secretos ¿Qué? ¿El magatama puede hacer eso? Vaya, fuiste tú quien me dio el magatama el año pasado Bueno, el magatama es una valiosa herencia de la familia Zei, pero... Fue el primer que le insufló poderes espirituales, ¿sabes? Por eso no sé mucho sobre lo que se puede hacer con él ¿Y esta es la futura maestra de la escuela de canalización Kurain? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo abren los psicocandados? Hay que presentar el magatama a la persona que oculta algo Genial, me muero de ganas por ver la oración ¡Venga, pruébalo! Ay, señor La futura maestra tiene que aprender a ser paciente ¡Señor Admi! ¿Hay de hablar de la urna sagrada? ¿Sólo muy feo es una cosa que sirve a más ni más? ¿Urna sagrada? ¡Bah! Eso no tiene nada que ver con este caso Pero, ¿no fue eso lo que robó a más de más esta vez? Soy un cazador, señor La urna solo enseñó lo va a traer a mi presa ¿Se fijan que ustedes en cada granito que les sirve a las palomas? Creo que no me gusta la actitud de este tipo, Nick Creo que no me gusta la actitud de este tipo, Nick De todas formas, parece que no saber nada de la urna Eh, vale, pero tengo pruebas para presentarle Bueno, si ha dicho que maya que lo presente, me imagino que sí ¡Toma ya! No, no, eso sí ha cantado sencillo ¡Detective Admi! Usted estuvo haciendo guardia en la escena del crimen Es imposible que no viese a más de más cometer el crimen No entiendo por qué está tan seguro de ello Sí, efectivamente, estuve haciendo guardia en la escena del crimen ¡Ahí es cierto! ¡Puedo poder asegurarle que nadie cruzó esa puerta! No sé por qué, pero creo que Admi nos está mintiendo Lo sé, le mostraré una prueba ¡Detective Admi, tengo una prueba de que alguien cruzó esa puerta anoche! Los datos de la cámara Había una cámara de seguridad colocada en la escena del crimen Estaba preparada para sacar una foto de cualquiera que cruzase esa puerta ¡Efectivamente! Espero que no se moleste, pero hemos accedido a los datos de la cámara Como puede ver, la cámara se activó una vez anoche ¿Qué? Pero a mi manojo no había nadie Tiene que atacarse con un error informático Tiene que sacarlo Quizás lo que funciona mal sea su monóculo ¿Qué? ¿Y si no? ¿Y si deje mi trabajo? ¡Detective Admi! Usted tuvo que ver al ladrón anoche Lo que no sé es porque han tratado de ocultarlo Tiene que haber alguna razón por lo que lo niegue Una razón para negarlo de forma tan desesperada Y tengo la prueba que lo demuestra Muy bien, supongamos que usted no vio a más de Musk En ese caso, es esa idea que en ese momento usted estaba... ...inconsciente La aporrearon ¿Por qué aporrearon a alguien? Me temo que se va a hacer su posición Estendrán un ventajas Demuérselo ¡Toma ya! ¡Detective Admi! El ladrón le golpeó y le dejó inconsciente, ¿verdad? ¡Ja ja ja! ¡Esa es broma! ¿Verdad? Se cree que yo lo que me Admi Iba a permitir que me haga 505 Esta espada lo demuestra ¡Eso! Antes del robo, la espada estaba en la mano de la espada de Micei Y además no estaba doblada ¡Aj! ¡Aj! Solo hay una explicación El ladrón le golpeó con esta espada y lo dejó inconsciente Y bien detective, ¿qué opina? ¡Esto es impresionante! ¿De dónde dejarás que se sustente con una bojada de cojinha? ¡No puedo dejar que hay pojara de cojinha! ¡No puedo dejar que hay pojinha! ¡Siento lo que dice! ¡No sé que perdi conchamiento cuando el ladrón lo correó! ¡No porjegar! ¡Que parajotan! ¡Pero supongo que es bastante poj频ada! muy fuerte de copia justo con diversos y gire para saber el ordenador no sé que no se dio cuenta de que la hora había entrado el almacén no se puede que consiguió a colapsar por otros sitios ni capo la posta quizás por los conductos de aire por las tuve y enjas de desagüe y después me hacen y me haces me acrobado y tras copiando mi cabeza con este objeto debería hacerse mirar la cabeza y que lo digas como pueden entrar al ladrón de esa forma bueno parece que hemos descubierto algo no que nunca llegó a ver al ladrón no es cierto así que el ladrón quizás no sea más de más de un bajamento señor abogado en las grandes más no cabe duda pero éste no quiero verlo no sé pensar en una cámara su día por si será una cosa es mejor si la cámara se activó una vez contra cambie esta foto del vieja de la sacada por la cama que es tu hija pues sí sí que es más de más es el más de más el lago no puede ser otro que la chiqui final más de más y es que tenía una buena razón para cometer esos dejanos crímenes de que habla por qué dice que tenía una buena razón si el señor crédito tenía jugar a casa para que es fácil y comerse de sus firmes que me iba a causar muy grande en un lugar que es su habitación como sabe que hay un sobre verde para que allí en vestigen pero como puede saber eso no recuerdan está bajando con detective que me era el mejor suerte la mente más brillante desde siempre y bueno iremos a echar un vistazo por las moscas vale si no quiere que el mundo conozca su verdadera identidad acuda seguridad cabe el 12 de octubre la una traiga 5 50 mil dólares 50.000 esto esto es un chantaje sin duda es una pista importante no llámale a la puerta vengo enseguida no tarda ni un segundo de verdad gracias por venir que detalle por tu parte donde hay una de mis enapuros y yo pasa por favor voy a hacer café genial pues me podré cómodo guapa no quieres un momento conozco esa voz ah lo siento pequeña nicky pero tengo otro invitado ah tú eres ah no es él nick eres tú y también esta malla que casualidad ah Larry eso Larry no hace tiempo anda anda os conocéis pequeño nicky nick no me digas que hay algo entre esta chica y tú algo no querrás decir que te he trabajado nick el segundo juego salía en el segundo juego creo que no salía en el caso del circo no sale y en el último no 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 sale no sale una mujer tan fantástica y además casada bravo chaval lo sabía cuando las cosas no pueden ir peor buz hace un acto de presencia Larry buz desde la escuela primaria él ha sido bueno no es mi amigo del alma pero si nos conocemos tío eso no es así yo fue tu primer cliente es verdad nos conocemos desde hace mucho tiempo ya que el dicho sigue siendo cierto si algo huele mal pregunta a Larry y él sabrá jajajaja 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 Larry te has tirado un pedo oye tío ya está bien me estás dejando fatal tío y delato de esta belleza así que sois amigos de la infancia qué bonito pues podéis quedaros y poneros al día de vuestras cosas yo voy a ver mi moto qué magia es Desi bueno qué tal estás Nick pues muy ocupado si te digo la verdad bueno hablaremos con él qué ha sido de tu vida todo este tiempo lleva dos años sin saber de ti y por qué llevas esa ropa tío es una pinta muy rara muy amable tío es el uniforme de mi empleo a tiempo parcial es increíble que hayan pasado dos años el tiempo huela cuando te lo pasas bien jajaja qué pasa Nick tengo que contártelo son las mujeres ya no confío en ellas te han vuelto a dejar plantado te acuerdas de Bennifer la sigue hasta Japón hace dos años joder tío en serio allí conoció a la famosa Katie Tom y mi vida cambió por cierto Bennifer, Katie Tom no conozco a ninguna de las dos da igual tío Katie Tom eligió Hollywood antes que a mí no es increíble vaya diría que has vivido algunas aventuras recientemente las mujeres son tan tan ah pero tú eres distinta maya jajaja no eres como las demás no está ligando conmigo Nick socorro el mismo Larry de siempre bueno bueno y qué haces aquí eh eh qué quieres decir soy un tipo amable eso es todo bueno la verdad es que encontró esto anoche mientras trabajaba una cartera dices que la encontró esta noche sí dentro hay un carnet de conducir así que tenía que devolverla es la cartera de Ron oh espera déjame ver eso lo sabía aquí hay una foto de desi sí parece que le encanta su mujer no oye Nick no es que lo que piensas para nada sí estoy seguro no has cambiado un pelo que no tío no pero si está casada eso son malas noticias a ver aquí solo para ver a señorita delite dices que encontraste esto en tu trabajo verdad sí trabajo de vigilante de seguridad para una compañía privada a las tías les encantan los uniformes ya sabes un vigilante de seguridad mmm por eso llevaba así un uniforme a que ahora encontraste esta cartera eh eh por qué la preguntas para ver si tengo una cuartada mmm esta vez estás fuera de toda sospecha amigo creo que fue sobre la una de la madrugada en la planta baja de este edificio qué hace allí en la cartera del señor delite bueno eso no tiene nada de extraño después de todo él trabaja allí eh eh él trabaja allí el señor delite claro toma mira esto esta es su cartera qué es esta tarjeta es una tarjeta llave de la compañía de seguridad mira allí viene el número de serie no hay ninguna duda dices que trabajas a tiempo parcial para una compañía de seguridad verdad así es por qué por esa cara tan rara una compañía de seguridad me extraña que larry trabaje allí tengo que averiguar todo lo que pueda sobre esta tarjeta llave ¿estás seguro de esta tarjeta llave? sí, es la tarjeta llave que usa en el edificio donde trabajo el número de serie es el de la oficina del presidente qué necesitaría para entrar en esa habitación y al usarla dejo un registro ¿dejo un registro? sí, información sobre quién entró en la habitación y cuándo larry necesito esos datos echa el freno amigo esos datos sólo pueden verlos los miembros de la empresa sí que el DC trabajo no tendrá oportunidad con Desi en momentos como este desearía que los abogados tuviesen más poder a ver no te ha crecido nada la cartera ¿verdad? ¡tío! ¡por favor! tú ya sabes lo que me interesa si más de más no tiene cuidado acabará siendo víctima de un robo jeje ¿sobra algo del chantaje? Larry, ¿sabes algo de esto? ¿qué? si tienes algo que decir, dilo ahora mismo ¿eh? una carta de chantaje ¿sabes algo sobre este tema? ¿qué? ¿qué? no sé nada de Alexis, te lo juro ¿Alexis? ¿eh? ¿cómo? no puedo creer que me hagas esto, pensaba que éramos amigos 50.000 dólares, ya no tengo esa cantidad no, no lo entiendes, esta carta se ha enviado a Rondelite ¡tío! ¡qué susto me has dado! ¡casi se me para el corazón, idiota! ¿y el idiota soy yo? ¡tío! me confundí porque lo sobrepone Seguridad KB ¿ya? ¿y qué? ¿qué hayas dentro del trabajo a tiempo parcial? en Seguridad KB ¿qué? tenemos que descubrir más cosas sobre esta compañía Seguridad KB vale Seguridad KB, la compañera de la tarjeta de chantaje ¿qué hay que saber sobre ella? ¡ahí es dentro del trabajo! ¡de hecho estoy trabajando ahora mismo! ¿eh? ¿y qué estás haciendo aquí? ¿entonces? bueno, el jefe ha salido y ya sabes, cuando el jato no está ya, ya, ay, en fin está muy lejos de aquí esa compañía a ver, unos 30 minutos sin coche ¿30 minutos sin coche? y el jato bueno, y el jato todo pastilla este edificio este edificio de apartamento está muy cerca de Lorne Taylor, ¿no? y llevaría más o menos una hora a ir desde aquí hasta Seguridad KB y volver si el rondelita estaba Seguridad KB cuando se cometió el crimen entonces ¡hala! ¡entonces no puede robar la urna sagrada! Nick, tu móvil ¡hala! ¡hala! hablo con Fenix Gra... ¡ah, Pierce! ¿dónde estás? pues quería ir a Lorne Taylor a buscar más pistas, pero... creo que me he perdido ¡jajaja! se ha perdido ¿qué? ¡dame el móvil! ¡Pirly! ¿dónde estás? me puse a caminar y terminé en frente de la oficina de ese señor ¿qué señor? ¿quién? ese que se comporta de manera muy rara para su edad y que dice ¡Zeparri! todo el rato blocadme detective de primera vale quédate ahí vamos a buscarte vale estoy un poco asustada vale vamos maya espera Nick ¿qué? ¿quién hizo esa llamada? seguro que era una monada jajaja otra de tus ejem ¿amiguitas? eh... di la dios de nuestro apartado señora de élite Larry jajaja tiene nueve años o diez no me acuerdo a los que tiene ah señor Nick vaya la mis... ¡Pirly! pensaba que no volvería a ver a ninguno de los dos joder ¿entonces el detectivo de primera ha salido? sí, cuando llegué aquí no había nadie a la vista ¡Oye Nick! ¿no notas algo cambiado desde la última vez que salimos aquí? eh... sí, hay una bolsa ¿ahora que lo dices? hay una bolsa ¿esta bolsa? creo que no la había visto antes parece llena ¿qué tendrá dentro? venga Nick vamos ábrela oye un momento no podemos abrir las cosas de los demás no seas tan replegado esta investigación es importante es cierto y además tengo que admitir que siento curiosidad y bien ¿qué hay? espera un segundo estoy sacándolo sea lo que sea parece duro y liso vaya que... eh... no me sale ahora ¿qué tal? ¿está aquí? ¿qué es esta sensación? es que estás siendo abogado me sorprende que un lejado ignora de una forma tan frajante lo siento mucho vaya me obligó jajajaja Nick no doy que esto me has hecho la culpa un caballero nunca ha sido una dama para justificar sus malas acciones lo importante es puede publicar jaja y aquí ¿qué quiere decir con eso? jaja jaja el juicio de rumenana jajajajaja y dejamos que para la hoja Blues en reality caray jaja ni parece que va a ser muy divertido eh... vaya todo es entendido significa que le va a desencular o qué tiene juicio de mañana para que sea tan dramático, ¿sabes que ha sido su marrón hasta la fecha, señor abogado? ¿Has abogado? No creo que sea un error tan grave, señor Nick. Mañakase con dioma aburrávali, yo leo cadmín en su registrado. Y entonces, Habaki, ¿mientras no es la petición de todos ustedes? Sí, de todos, les enmascaré como comentes del jardín. Com-com-complices. Qué rápido se juega la expansiva de todas las formas, no me dejado me empujo su peor enemigo. El juicio tendrá que afectarse en la mediacase mucho más peligrosa. ¿De qué habla? Ser abogado, sin viajar, si usted quien dice sea cartería o cabra de él. Si no, ¿por qué es Godot? Godot, el fiscal de este juego, Godot. ¿Godot? ¿Y quién es Godot? ¿Eh? ¿Quién es ese tal Godot? No me asombrante que una media no hay líder jamás ese nombre. Godot, un fiscal más entano, adivino que humano. Godot, un Vic con una leyenda. Hay quien jadea su vida solo con conocerlo. ¿Un fiscal? Pero el mejor fiscal del país no es el señor Godot, es el señor Edward. Y estoy de acuerdo, Maya. ¿No es cierto, Vic? No me asombrante su hogar. Al fin de cuentas no es el tema que es una medium. El fiscal y mejor es como se encuentra en la misma fuerza del país. ¿Eh? De hecho, fue Hexwald el que dijo que Godot era el mejor fiscal del país, París. ¿Y usted está de acuerdo? Se intuja. De hecho, os podría decir que es Luke Hazmi de la oficina de fiscal. Está bien saberlo, pues que se prepara el sepiscope a la luz a la mañana. Señor. Señor. ¿Es tan fuertes y tan agudo? Hmm. Creo que alguien me habló de él. No me asombrante. Hay gente que agarró hasta extremos insospechados. Abajó un paso de gantos y caminos a su estupidez. Llevará el caso educado a un profesional que solo se merece la prima de la mujer. Oiga, de momento nadie tiene la certeza de que el señor delito sea de Musk. Jejeje. Escucha, querida. Los tiempos cambian. Pero la gente no, desgraciadamente. Bueno, ya me genera mejor cuando bajó un poco. Creo que hemos terminado con la investigación de hoy. Jejejeje. Señor Godot, el Sinai está montado y todas las piezas encajan al fin de su... Solo queda que... Comienza el baile. ¿Dónde te llevo? Mira, perfecto. Va a ser un trozo perfecto. Vale. Un nuevo fiscal, un detective de primera y un ladrón. Este juicio va a ser duro. Vale. Pues sí. Vale. Al menos ya ha acabado la investigación. Quedaban veintipico minutos. Pensaba que quedaba más. Pero, hombre, es que ya era muy largo. Pero bueno. Eh... Nada. Voy a terminar este vídeo aquí. Vale. Y... Nada. Nos vemos mañana con el primer juicio. Ya con el fiscal Godot. A ver quién es ese tal fiscal Godot. Y bueno. Mañana más. Chao. 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 Gracias.